Y vengan y matabanchos Y los agüites valientes Un indio quiere llorar Pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama De esas de la sociedad Que tiene hielo en el alma Un indio ronda por ahí Por la traición desagrada Queriéndole platicar La pena que a él lo mata Y cuando la llega a encontrar Ella re insulta y rechaza Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Indio 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 Pero con mucho corazón Y mucho orgullo Y vengan y matabanchos Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan El indio El indio El indio Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Ya quedó